En el 2013, tenemos 64 agencias en áreas rurales del país. Y 65 en las ciudades. Nuestra agencia móvil Sariri llegó a más de 13 comunidades. Tenemos 275 cajeros automáticos. La mayor red de Bolivia. Somos 3.361 funcionarios y tenemos más de medio millón de clientes activos. Colocamos más de 7.200 millones de bolivianos en crédito. Este es nuestro banco. Y estos son nuestros logros. Para sentirnos orgullosos. Banco Unión. El banco de los bolivianos.